Bueno, nuevamente, bienvenidos. Iniciamos con la apertura de la propuesta de la licitación ADCUR-RPN-003-2021 para la adquisición de rodillo y valedora para la Dirección de Desarrollo de la República de la República de Nueva York. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a darle a nombrar a esta especie. Ciudadana Norma de Carmen Rosco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Ciudadana María del Carmen Callejos de la Mora. Presente. Licenciado Juan José Navarro González. Presente. Ingeniero Rodolfo Torres Gutiérrez. Presente. Como haría requerido, bienvenido. Comentarle al comité que tenemos dos personas o dos proveedores participantes. Que vienen siendo Equipos y Mental Mecánico de Occidente C.A.D.C.B. Reprendado por José Armando. Hola, bienvenido. Y también nos acompaña Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana. Reprendado por el señor Alfonso Castañeda. Les dan bienvenido. Y vamos a dar inicio a la estructura de sobre conforme llegado. Le pido a José Armando. Presente sus sobres. Nos están presentando dos sobres. Una propuesta económica con la carátula pegada. Y una propuesta técnica también con la carátula pegada. ¿Cómo ustedes tenemos que hacer esta la cámara? ¿Sean los que están listos? Bueno, pues ya tengo. Entonces con la carátula. Y nos están presentando fuera de los sobres. La carta una que es la carta de aceptación de las bases. Y nos presenta la carta dos. Carta para participar en el acto de la presentación de las propuestas. Y trae lo que viene siendo copia de la credencial. Vamos a dar apertura a la propuesta analítica. Vamos a dar apertura a la propuesta analítica. Nos está presentando copia certificada y copia simple del acta constitutiva. Copia certificada y copia simple del poder notarial. Copia certificada y copia simple de la identificación del apoderado legal. Copia certificada y copia simple del acta constitutiva. presenta la propuesta técnica cuenta con el subjetivo de la empresa cuenta con la carta 4, carta de compromiso de entrega trae carta de distribución y respaldo trae carta 5, carta de compromiso de precio fijo cuenta con la carta 6, carta de garantía del producto y servicio ofertado trae la opinión de compromiso de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 23 de agosto de 2021 cuenta con el anexo 3, que es la carta de proposición trae el anexo 4, carta de acreditación trae el anexo 5, declaración de integridad y resolución de probadores anexo 6, no, perdón, anexo 5 y pues es una ficha técnica vamos a dar apertura a los principios de octubre de la propuesta económica que incluye la partida 1 y la partida 2 por la cantidad de 3 millones 13 mil 912 pesos la cantidad de 3 millones 13 mil 912 pesos de las dos partidas en cantidad y letras vamos a pedir a don Jesús y nos hace favor de firmar en el son masivo del inicio ¿vale? en el son masivo del precio es cierto ok, gracias 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 bueno, vamos a continuar directamente con la ingeniería metálica, imaginada mexicana nos está presentando lo que dice la propuesta económica con carátula nos está presentando las propuestas técnicas, también carátula el sobre y nos está presentando los documentos fuera del sobre que viene siendo carta poder copia de las referenciales, carta 1 que es aceptación de las bases y carta 2 que es carta para participar en actos de movimentación vamos a abrir la propuesta técnica gracias gracias la propuesta técnica trae copia certificada y copia simple del acta constitutiva copia certificada y copia simple del poder notarial y copia certificada y copia simple de la identificación de la condenada obligada con caría simple de la medicina y copia y copia y copia y copia y copia y copia ízala y ¡Gracias! 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 ¿Han hecho cinco declaraciones de integridad de la función del proveedor? Y algunos otros manifiestos. ¡Gracias! 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 Vamos a perder lo que viene siendo la propuesta económica. ¡Gracias! La propuesta económica con las dos partidas es por la cantidad de 2.923.780, ya con IVA. La cantidad de las dos partidas es por la cantidad de 2.923.780, ya con IVA. Viene en cantidad y letra. Eso nos apoyaría nuevamente. ¡Gracias! 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 003 diagonal 2021, correspondiente a la adquisición del rodillo y barredora para la Dirección de Desarrollo Urbano y Veras Públicas, siendo las 10 horas con 19 minutos del día 31 de agosto del 2021, en la avenida Matamoros, número 814 local 7, colonia centro de Patrán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163.165 del reglamento de bienes y contrataciones de servicios para municipios del Estado de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de la propuesta de la orientación pública nacional, ADQ-LPN-003-2021, correspondiente a la adquisición de rollo y barredora para la Dirección de Desarrollo Urbano y Veras Públicas, estando presente y enlazado virtualmente a los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Rodosco González, regidora, Presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Jorge López Osa, en representación del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Perfler, el ciudadano Jesús Reynoso Flores, en representación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Bastiel Padilla, Presidente del Colegio de Antepatinencia de Ingenieros Civiles de Jalisco, el licenciado Jesús Adrián Peraza López, en representación del titular del órgano interno del control, el licenciado con la presencia y el director de Producción Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Tanacio Ramírez Torre, en representación del encargado de Hacienda Municipal y Tesorero, asimismo, el licenciado Juan José Navarro González, jefe de Patrimonio, y el ingeniero Rodolfo Torres Gutiérrez, jefe de mantenimiento a vialidades y caminos rurales y maquinaria pesada como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta de la Producción de la Regidora, Norma del Carmen Orozco González, quien consideró uso de la voz al licenciado Fernando Crescencia Ayer, para la apertura de las propuestas de los dictantes, siendo la siguiente. La empresa Equipos y Metales Mecánicas de Occidente, CADCB, hizo una propuesta económica por las dos partidas de 3.013.912 pesos, y la empresa Ingeniería Metálica y Matinaria Mexicana, CADCB, hizo la propuesta económica por las dos partidas de 2.923.780 pesos. Aprobado por lo que se concluye la presente Junta de Apertura de la propuesta, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 31 de agosto de 2021, cumpliendo con lo estipulado de la calendarización de la licitación ADQ-LPN-003-2021, informando a todos los presidentes que el fallo se realizará el próximo martes 7 de septiembre de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de punta subicada a la avenida Matamoros, número 814 local 7 Colores Centro, en Tepatilán de Morelos, Jalisco, y publicado en la página www.tepatilán.gov.mx-prodria-licitaciones. Se pone en consideración el acta de la comisión. Entonces pasamos a sus primas. ¿Sí es esa? No, ya está. Ya estamos pobres. ¿Ya acorde? No, después se pasa. Si no, acá la huella. ¿Ya hay? ¿Por qué no la repartimos? Sí. ¿Sí va ya? Sí, está así. No, ya está. Gracias. 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 y firma el reino y lo voy a corregir sí, está bien señor Don Suárez y va a firmar sí ya con eso corregimos eso es muy lindo gracias por una parte estamos virtuales algunos de la comisión y otros presenciales el acta está con falta de firmas porque tenemos que recogerla si gustan les podemos entregar copia del acta así como va y en la tarde a las 4 de la tarde se publica y ya completa si ustedes gustan si les gusta para terminar y ahí nos acompaña y les entregan el acta gracias